Estamos desarrollando, se están instruyendo los expedientes para pagar sentencias con el remanente de tesorería positivo del ejercicio 2019. Bueno, son sentencias que ya habían adquirido firmeza y, bueno, por ponerte una cantidad, son sentencias que están de muchísima menor cuantía que las que ya se abordaron en el ejercicio anterior, son sentencias que están en torno a los doscientos y pico mil euros. Ahora mismo están en proceso de pago tres. A lo largo de los siguientes dos meses, entre agosto y septiembre, hay que pagarlo todo. El remanente de tesorería positivo, resultante de la liquidación del presupuesto del 19, tenemos que aplicarlo antes del 31 de diciembre. Entonces, ahora mismo lo que se está haciendo es dotar de crédito esta sentencia, que, como os digo, a lo largo de estos meses ya han adquirido firmeza y, bueno, ir pagándolas. Realmente la inmensa mayoría de las sentencias de mayor cuantía son las que se pagaron en el ejercicio anterior y las que hay ahora mismo encima de la mesa, ya te digo, hay tres en torno a 300.000 euros. Y luego, pues bueno, no hay costa y hay otras sentencias laborales. Gracias. 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 Gracias.